La senadora Beatriz Paredes Rangel para presentar reservas a los artículos 279 Cater, Cuater, 280 Bis y 283 de la Ley Federal del Trabajo. Honorable Asamblea, he estado muy atenta al debate en lo general, pues sin duda esta es una de las reformas de más hondo caldado en la realidad nacional. Sería deseable que las cuestiones estratégicas encuentren un proceso legislativo maduro, con mucho mayor tiempo para que las comisiones y los legisladores puedan profundizar el análisis. Estoy convencida de que de pronto hay decisiones de voto que se vinculan con una preocupación de que la sociedad vaya a señalar negativamente una u otra posición. Todos estamos en favor de la democratización sindical, no tengo la menor duda, pero esa actitud positiva no debe suponer que no se analicen otras aristas de esta reforma que por muchas décadas es la más importante que hemos tenido en la institucionalización de la relación del Estado con los trabajadores y con los empleadores. Tampoco es motivo para olvidar el papel histórico que en su momento tuvo el gran sindicalismo de nuestro país, que no inició como corporaciones verticales. Yo quiero reivindicar el papel histórico que la Confederación de Trabajadores de México tuvo en la conquista de varios de los elementos que caracterizan a la seguridad social mexicana. Dentro de estos temas que se quedaron fuera están los relativos al tratamiento que en la legislación laboral tienen los trabajadores del campo. Quiero decirles que desde mi perspectiva es absolutamente dramático como la legislación laboral que estamos permitiendo continúe trata el tema de los trabajadores del campo. Por eso expreso mi rechazo al artículo 279, cuáter, al artículo 280 bis y al artículo 283. La manera en que se dice que el patrón, el empleador deberá autorizar que los trabajadores en el predio tengan acceso a el agua para el uso doméstico o para la atención de sus aves de corral me parece insólita. Es una legislación que tiene términos feudales y por eso quiero arrancar a este honorable pleno y a los grupos parlamentarios el compromiso de que en el parlamento abierto que han comprometido realizar para revisar de manera integral las cuestiones que quedaron pendientes de esta legislación, estableceremos un nuevo capítulo de trabajadores del campo en donde se trate a los jornaleros agrícolas como lo que son, trabajadores dignos que además con su trabajo proveen de alimentación a todos los mexicanos. Es cuanto, presidente.